En esta vida nos puede pasar absolutamente todo, y cuando algunas personas se empeñan en engañarte y hacerte pasar malos ratos, parece que los días se vuelven más y más oscuros. Pero siempre que tengas un mal día, acuérdate que Lupillo Rivera mantuvo un secreto durante muchos, muchos años, y a pesar de que el cantante asegura que no se arrepiente, sí nos dio muchísimos detalles. Este cantante de banda sin duda alguna ha pasado por muchísimos engaños a lo largo de su vida, y no, ni siquiera tiene que ver con el hecho de que la estrella pop Belinda ni siquiera lo reconociera como su pareja. A Lupillo lo engañaron de tal forma que los cuernos que te puso tu ex se quedan cortitos y perdonados. Este famoso cantante, a través de una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante, confesó que mantuvo a un niño hasta los 18 años, porque pensaba que este era su hijo. Lupillo Rivera reveló toda la verdad acerca de este triste momento en su vida, contando que tuvo un hijo fuera del matrimonio. Digamos que durante muchos, muchos años Lupillo Rivera, esa mujer y el niño, estuvieron felices y contentos de la vida, hasta que de repente Lupillo Rivera se entera de la verdad. Él descubrió que el niño no era suyo. Esto causó un divorcio inmediato, y por supuesto una enorme decepción. En esta entrevista Lupillo le dijo a Gustavo, que tuvo este hijo fuera del matrimonio, y que cuando se enteró que no era suyo, le dolió mucho porque él no se merecía eso. Y es que después de un tiempo Lupillo Rivera se enteró que él y el niño no llevaban la misma sangre. Lupillo dijo que si en algún momento la señora o el joven lo agradecen, solamente ellos van a saber, pero que si no lo hacen ya le da igual. El cantante comentó que el joven se llama José, y aquí viene algo bastante curioso, ya que Gustavo Adolfo Infante agregó que el corazón, los sentimientos, la mente son muy poderosos. Precisando que tal vez en algún momento Lupillo Rivera llegó a pensar que el niño efectivamente sí se parecía a él, a pesar de que biológicamente no tenían nada que ver. Lupillo Rivera confirmó esta información riéndose, asegurando que sí le llegó a pasar. Lupillo dijo que se dio cuenta de que el niño no era suyo desde que tenía 12 años, y se dio cuenta porque Mayeli, su ex, estaba embarazada del rey. Ella le insistió en saber, porque necesitaba aclarar quién sería el primogénito de Lupillo. El cantante le dijo que no quería moverle a ese asunto, que no se iba a meter, pero de repente realizan la prueba y ¡órale! Resulta que el niño no era de Lupillo, salió negativa la prueba. José no era hijo de Lupillo Rivera. Pero a pesar de esto, Lupillo Rivera le había hecho la promesa de que él lo mantendría hasta que tuviera 18 años. Él cumplió su palabra. Hasta que el joven cumplió 18, él le estuvo dando dinero. Pero tranquilo, tranquilo, no te sientas tan mal por el cantante. En esta misma entrevista, él confesó que no sintió tan feo, porque ya venía su hijo el rey en camino, y ahí sí se quedaría plasmado. Su nombre, ahí continuaría su legado. Así que para finalizar, Lupillo Rivera aseguró que el rey Lupillo Rivera es quien lleva la batuta al frente. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que lo que más me interesa saber son tus comentarios. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que la decisión de Lupillo Rivera estuvo bien? ¿Crees que él debió continuar manteniéndolo, tal cual lo hizo hasta que el joven cumpliera 18 años? ¿O los hubiera dejado de mantener exactamente cuando se enteró que el niño no era suyo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo, así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.